Hoy se celebra el Día del Chofer Ecuatoriano, el Comité Ejecutivo del Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de Nuestro Cantón ha preparado diferentes actos por esta celebración. El señor Olmedo Soto Piedra, secretario general del mismo, brindó una entrevista a los diferentes medios de comunicación local sobre sus festividades. En este momento que se ha realizado la romería, estoy muy contento porque la afluencia de tanto de compañeros como de compañeras como de familiares de los socios fallecidos ha acudido en gran mayoría y esto fortalece la dirigencia en hacer cualquier programa que esté a nuestro alcance. Don Olmedo, ¿qué otro tipo de programación tiene para celebrar el Día del Chofero? Bueno, el día de hoy con eso terminamos y luego comenzamos el día sábado ya con la sesión solemne donde tendremos bastantes puntos a tratar exclusivamente la elección de la reina, jubilación de socios, reconocimiento a muchas personas que nos han ayudado y se han destacado, digamos, en nuestra institución. ¿Eso será el cuándo? El día sábado a partir de las 8 de la noche estaremos, de las 8 de la noche, perdón, estaremos iniciando la sesión y tenemos también un programa especial para todos aquellos que quieran divertirse. Hemos contratado un grupo musical, Sol y Luna, que nos estará acompañando con toda su amplificación y por supuesto con su música del recuerdo que es lo que ellos cantan y también música para que los compañeros disfruten en esta noche. ¿En la equidad todos los años la celebran, no? Bueno, sí, todos los años es a nivel de sindicatos. Ha habido ocasiones en que no hemos podido realizar esta fiesta, el año pasado no lo hicimos, pero recompensamos a nuestros compañeros con un pequeño presente en la sesión ordinaria general que tenemos en julio de cada año. ¿Cuál sería su mensaje al chofer ardillense de la provincia del país? Mi mensaje, el mensaje como dirigente es que todas las cosas que hagamos como conductores las hagamos con inteligencia, las hagamos con un pensamiento de que nuestros familiares están al lado nuestro y que eso nos llevaría a la imaginación de regresar nuevamente a casa sin ningún problema y sobre todo pues manejar en un estado de conciencia, no ingiriendo alcohol ni bebidas ni cosas estupefacientes que hacen daño para el organismo y la consecuencia, los problemas que se vienen en cuanto a los accidentes de tránsito. Además pudimos conversar con varios conductores sobre su día y de sus deseos a los compañeros choferes. Que se desarrolle con normalidad y que cada uno de nosotros pues lo que hacemos de choferes en diversas instituciones, en nuestro trabajo propio, que haya trabajito pues para poder con eso mismo llevar el sustento diario a nuestros hogares. Esperemos que en lo posterior, las fuerzas oscurantistas que tiene ahora con el devenir de nuestra historia republicana no nos vayan dejando de capa caída como está sucediendo, disculpe la expresión. De capa caída digo porque en otro lado pues el chofer ecuatoriano ha salido a las calles y ha sabido responder a todas sus inquietudes. Hoy parece que estamos un poco desunidos a nivel nacional, pero esperemos que los cambios, las transformaciones políticas y administrativas que se vienen dando en el país, esperemos que sean para beneficio y que el chofer ecuatoriano nuevamente vuelva a organizarse. ¿Y sus deseos cuáles serían al chofer ecuatoriano de la provincia? Mi deseo es que hoy y en lo posterior pues el chofer ecuatoriano siga sobresaliendo, siga siendo el elemento productivo a nivel nacional. Que el chofer ecuatoriano siga preparándose, que el chofer ecuatoriano siga invirtiendo en sus unidades de trabajo y se siga haciendo ver a nivel nacional. El chofer ecuatoriano dale un cúmulo de bendiciones en este día tan especial por festejarse nuestro cumpleaños. Y así mismo pues éxitos cada día en las carreteras en donde es el trajinar diario y llevan el pan nuestro cada día, a pesar que nadie hace mal a nadie, pero cuidémonos en nuestro trabajo. Mi deseo es que el chofer ecuatoriano tenga mayor realce y voluntad para seguir manejando y ser respetado ante la comisión de tránsito, ante los policías, todo eso. Y es un día clásico para el chofer y ser con mucho orgullo, soy chofer y seguiré siendo hasta el día de mi muerte.